Estamos preparando, la gente se está preparando porque vemos que cuando vamos a la costanera o vamos a la ruta, vemos que hay muchos ciclistas pedaleando, preparándose justamente para este evento. ¿Nota que hay cada vez más gente que se suma o va mermando la cantidad que va a ir a ti? Creemos que cada vez hay más gente. Depende también del momento crítico, ¿no es cierto? Muchas veces depende de eso también, mucha gente no puede ir. O depende del medio de la semana, digamos, porque hay mucha gente que trabaja en la provincia y no consigue el permiso, ¿no es cierto? Entonces, eso depende. Este fin de semana cae viernes, sábado. O sábado, sábado, sí. ¿Se sale cuándo? El 6, a las 4 y media de la mañana. ¿Desde dónde la rotonda el lugar? La rotonda siempre es la rotonda. A veces habíamos cambiado, una vez salimos de la catedral, otras veces salimos de acá de Villa Urquiza. Pero la mayoría de las veces aquí en la rotonda. ¿Esto es 38 años usted ha ido? ¿Los 38 años o cómo fue? No, yo caí en un año y tuve que volver. Así que estuve a 40 kilómetros de Itatí, ¿no? Y tuvimos que volver porque me caí y rompí la clavícula. ¿Eso en qué año fue? Sí, eso es lo primero que se rompe cuando uno cae de la bicicleta. Y bueno, los preparativos ahora, ¿cómo son? ¿Cuándo va a ser la...? ¿Usted tiene gente que se le acerca, le vienen a traer la bicicleta para última detalle, que la arregla? Bueno, eso hay, sí, siempre. Pero la mayoría ya forman grupos y llevan sus cosas, lo que es necesario para comer, para tomar agua, esas cosas, sus frutas. Y veo que como son demasiado muchos, muchas veces no se consigue hospedaje en el pueblo ahí en Itaibaté, ¿no es cierto? Así que cada uno trate de llevar sus cosas que necesitan, ¿no es cierto? Hasta, inclusive, carpas si es necesario. ¿Qué es lo recomendable de usted como especialista acá que hay que llevar sí o sí? Me refiero a la bici. ¿Cuáles son las cosas que tienen que llevar sí o sí las personas? Y sí o sí la bicicleta en buenas condiciones, ¿no es cierto? Con cubiertas buenas y, en fin, que la bicicleta funcione, ¿no es cierto? Y después llevar la comida necesaria, ¿no es cierto? Pero para la bici, ¿algún respuesta en particular? ¿Alguna cámara de respuesta? Sí, una cámara, sí, por supuesto, sí. Nosotros, por ejemplo, acudimos muchas veces cuando necesitan algo. El año pasado, por ejemplo, habíamos cambiado un piñón de una chica, ¿no es cierto? Porque se le engromó, nos andaba mal el piñón y tuvimos que cambiarlo. Y bueno, justamente llevamos nosotros, algunas cositas llevamos. ¿Usted sale con un grupo familiar o algo en camioneta? Sí, nosotros tenemos una camioneta y con eso vamos. Y ahí vamos ayudando en el camino lo que podemos. Y después, si es necesario, allá en Itaibatés también se le ayuda a la gente, ¿no? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Se acuerda de la primera vez que empezó? ¿Cuántos años usted tenía? ¿Qué le pasó por la cabeza por decir, bueno, vamos a perinitar, vamos a ir en bicicleta y tatío? No, lo que pasó es que teníamos un nieto, tendría que hacerse una operación y antes de eso ya fue y no sé si le pusieron demasiada anestesia o qué es lo que pasó, no pudieron operarlo. Entonces nosotros en ese interino hicimos la promesa, ¿no es cierto? Y así comenzó esto. Y después él se operó y está bien, ahora va con nosotros siempre. Él va ya en bicicleta y usted va, en este caso, acompañando. No, 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 yo voy en una parte, en bicicleta por lo menos, un 100, 50, 100 kilómetros hago siempre. ¿Todavía en bicicleta? Sí, sí. ¿Y hay que entrenar mucho tiempo antes? Hay que entrenar, hay que entrenar. Por lo menos hacer un 50, 50 kilómetros así cada 3, 4 días, ¿no es cierto? Para ir acostumbrando el cuerpo, porque no se puede. Ahí, bueno, hay gente que se larga sin pedalear nada, ¿no es cierto? Y bueno, ahí un poquito se sufre, un poquito más, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo recomendable? ¿La bicicleta? ¿Qué tipo de bicicleta? ¿Las de carrera, las tipo cross, digamos, las de aventura, digamos, esas de ruedas grandes? No, mire, mire, esto no hay una recomendación, el tipo de bicicleta, porque yo recuerdo hace unos años, habían ido dos muchachos con bicicleta de reparto, llevaban sus cosas en el canasto enfrente, ¿no es cierto? Con bicicleta que ocupan para trabajar, ¿no es cierto? Y fueron y fueron tranquilamente, así que no hay bicicleta recomendable, porque esto no es velocidad, esto es una procesión, como se dice, ¿no es cierto? Entonces, más de 22 kilómetros, casi no se pasa, así que... ¿Lo recomendable es hacer un tramo, descansar un poquito, tomar agua, seguir...? Bueno, se hace, sí se hace. Por ejemplo, salimos de acá, en el arco se para ahí para reagrupar, ¿no es cierto? Por toda la subida, que es pesadísimo. Hay gente que se atrasa también, entonces se va juntando ahí. Y después paramos en... Un poquito más adelante, ahí donde está la policía, en San Borjita, San Borjita. Después en Paso Tirante se para un 5 minutos, después se para ahí un lugar que se llamaba Urrutia, no sé si todavía sigue llamándose. Hay una escuelita, ahí se para también, porque hay linda sombra, ¿no es cierto? Y después se paran a 38, que no sé cómo, creo que cambiaron de nombre ahora, así que... ¿120 ahora? Ah, bueno. ¿Y qué se acuerda de cómo experiencia, la última, ya sí, le agradezco, qué le ha pasado en estos años, tantos años de haber ido en bicicleta? ¿Se acuerda de algo en particular? Digamos, cada año es diferente, digamos, va sumando nuevas aventuras, nuevas ganancias. Sí, mire, al principio habíamos visto que había muchachos que estiraban a las compañeras que no podían ir, le ataban un nailo y me iban estirando despacito, ¿no es cierto? Esa es una de las anécdotas. Hay muchas anécdotas que había que repasar la mente, ¿no es cierto? Para acordarse de todas ellas. Hay muchas anécdotas, muy lindas anécdotas. Ahora sí, ¿cuándo salen? ¿El 6? El 6 a las 4 y media de la mañana. Bueno, voy a estar en Itaibaté más o menos a las 5 y media, porque llegamos en Villa Olivari, se paran dos horas, dos horas y media, más o menos se para ahí, ¿no es cierto?, para almorzar y después se sigue a la tarde. ¿Y a ti cuándo llegan? ¿El 7? El 7 a las 11 de la mañana, sea sobre la ruta, ¿no es cierto?, ahí entramos. Ahí nos reagrupamos y entramos en calabana todito ahí, que serían una y media, las 1, las 13, o las 1 de la tarde, ¿no es cierto? 2. 3. 7.